Bien, jóvenes, miren, vamos a un poquito con coordenadas polares. La idea es la siguiente, miren, tienen un punto y una semirrecta y entonces en un plano y otra manera de asociarle a cada punto del plano una pareja de números reales es la siguiente. Por ejemplo, toman este punto y le quieren asociar una pareja de números reales. La pareja que le van a asociar es la siguiente, trazan una recta que pase por el punto, un rayo y un círculo que pase por este punto. Entonces, si esto es R, la distancia del origen a este punto, P y teta es el ángulo, entonces quiere decir que las coordenadas de P están dadas por R, teta. Ya saben que el asociarle las coordenadas cartesianas a cada punto, es decir, el asociarle una pareja de números reales a cada punto del plano, simplificó demasiado los problemas, en particular la geometría, ahora se redujo al álgebra y eso es lo que se llama geometría analítica. Y el cálculo, hubo un progreso inmenso, gracias a que a cada punto del plano se le pudo asociar una pareja ordenada de números reales. Lo que hizo Fermat y Descartes, trazar dos rectas, este llamarle el eje X, este el eje Y, y entonces a cada punto del plano le asociaron una pareja de números reales. Aquí, por ejemplo, si esto es 2 y esto es 3, entonces la pareja de números reales asociado a este punto son 2,3, pero hay una infinidad de maneras de asociarle a cada punto del plano una pareja ordenada de números reales. Ahora les estoy diciendo que les voy a asociar R, esta distancia, y el ángulo que forma esa recta con el eje de las X. En este caso R, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 4 más 9, 13. Y podríamos calcular la tangente de teta, la tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente, de donde teta es igual al ángulo cuya tangente es 3 medios. Entonces este mismo punto, pero en las coordenadas polares, se le asocia la pareja de números reales, raíz de 13, el ángulo cuya tangente es 3 medios. Entonces a cada punto del plano le vamos a asociar una pareja de números reales. Es más, podemos ver en general cuál es la relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Si consideramos un punto y X, Y son las coordenadas cartesianas y R, Teta son las coordenadas polares, entonces podemos ver cuál es la relación. Fíjense, esto es X, esto es Y, esto es Teta y esto es R. Entonces observen que X es igual a R por el coseno de Teta y Y es igual a R por el seno de Teta. Por ejemplo, vamos a asociarle a cada punto del plano en coordenadas cartesianas sus coordenadas polares. Por ejemplo, supóngase que les doy el punto de coordenadas 1,1 en coordenadas cartesianas y les pregunto, jóvenes, ¿cuáles serán sus coordenadas polares? Bueno, pues sus coordenadas polares son R, Teta. En lugar de sustituir X por 1 y Y por 1, mejor vamos a resolver en general esta pareja de ecuaciones. Al resolverlas, R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada y si dividen esta expresión Y entre X, van a obtener que tangente de Teta es igual a Y entre X. De donde Teta, si están en el primer cuadrante, es igual al ángulo cuya tangente es Y entre X. A ver, jóvenes, si les pregunto cuáles son las coordenadas polares del punto 1,1, pues lo único que tienen que hacer es sustituir aquí X igual a 1, Y igual a 1. ¿Cuánto será R, jóvenes? Raíz de 2. ¿Y cuánto será Teta? Arco tangente o el ángulo cuya tangente es 1. Muy bien. ¿Y esto a qué equivale, jóvenes? ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 1? O sea, pi sobre 4. Por lo tanto, las coordenadas polares de este punto son raíz de 2, pi sobre 4. ¿Estamos bien? Entonces, a cada punto del plano le vamos a asociar una pareja de números reales. ¿Y cuál es la pareja de números reales? Entonces, R es la distancia del origen al punto y Teta es el ángulo que forma ese rayo con el eje de las X. Bien. Esas son las coordenadas polares. Y pueden pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y al revés. Si les doy las coordenadas polares, con estas ecuaciones pueden obtener las coordenadas polares del punto. Aquí en particular, ¿cuánto vale X? Fíjense, si les hubiera dado las coordenadas polares de este punto, ¿cuánto vale X? Será raíz de 2 por el coseno de pi sobre 4. ¿Y cuánto vale Y? Raíz de 2 por el seno de pi sobre 4. Pero, ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 4? ¿Cuánto? O, equivalentemente, coseno de pi sobre 4. Tú dices que es raíz de 2 entre 2. Y si multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2, ¿qué queda? Vamos a multiplicar arriba y abajo por raíz de 2. Entonces, esto es igual a 1 entre raíz de 2. ¿Estamos bien? Por lo tanto, esto será raíz de 2 por 1 entre raíz de 2. Y esto es... ¿Cuánto es esto, jóvenes? Raíz de 2 por 1 entre raíz de 2. 1. Y aquí será raíz de 2 el seno de pi sobre 4. ¿Cuánto vale? También 1 entre raíz de 2, ¿no? Por lo tanto, esto es 1. Bien, no sé si me estoy explicando cómo a cada punto del plano le pueden asociar una pareja de números reales. Creo que es más fácil visualizar lo siguiente. En las coordenadas cartesianas, cada punto es la intersección de dos rectas paralelas a los ejes coordenados. En coordenadas polares, cada punto es la intersección de un rayo y de un semicírculo, de un círculo completo. Y en general, ustedes pueden tener dos familias de curvas y la intersección de ellos les puede dar una pareja ordenada de números reales para ciertos puntos del plano. Y esas son sus coordenadas, y no necesariamente polares. Podemos hablar de otro tipo de coordenadas elípticas, parabólicas, en fin, dependiendo del tipo de curvas. Aquí nada más nos importa cuando las curvas son un rayo y una circunferencia. Entonces, la intersección de estos dos origina un punto en el plano, y a ese punto se les llaman las coordenadas polares de dicho punto. Bien. A mí lo que me importa en esta parte es que ustedes tengan una ecuación, ¿verdad? y que más o menos tengamos una idea de cómo graficarla. Una ecuación en coordenadas polares. Les voy a dar una ecuación. Aquí, por ejemplo, dicen, considera el limacón una curva importante. A ver, vamos a aprender a dibujarla. Vamos a trazar una gráfica de una curva dada en coordenadas polares. En general, una curva en coordenadas polares puede ser de la forma FR de teta, donde teta varía entre dos números, alfa y beta, y beta menos alfa, menor o igual que 2 pi. Bien. Y ahora nos dicen, considera la curva R igual a 2 más coseno de teta. 2 más coseno de teta. En general, a las curvas de la forma R igual a más menos B coseno de teta. O R igual a más menos B seno de teta. A esto de tipo de curvas se les llama limacones. Y cuando A es igual a B, a este tipo de curvas se les llama cardioides. Bien. Bien. Entonces, aquí, este es un limacón. R igual a 2 más coseno de teta. Y queremos ver cómo es su gráfica. Una forma es dándole valores a teta como aprendieron en coordenadas cartesianas y obtener los correspondientes de R. por ejemplo, dándole teta, por ejemplo, cada cero grados, pi sobre no sé, quince grados, treinta grados, pi sobre tres, etcétera, etcétera, y encontrar los valores correspondientes aquí de R, localizarlos en el plano y trazar la curva uniendo los puntos. Sin embargo, prefiero que lo hagamos de otra manera. Les voy a explicar cómo, cómo vamos a obtener las gráficas en particular de ese limacón. Y lo que quiero finalmente es obtener las gráficas, el área entre gráficas dadas en coordenadas polares. miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente, consideren R igual a dos más coseno de teta. Y vamos a graficarla primero en coordenadas cartesianas, como si este es el eje R y este es el eje teta. Si quieren lo hacemos por partes. ¿Cuál es la gráfica de coseno de teta? Aquí, si quieren hacemos la gráfica de coseno de teta. Y luego de R igual a dos más coseno de teta. A ver, ¿cuál es la gráfica de coseno de teta? ¿Cómo es una función periódica de periodo 2pi? Pues nada más vamos a hacer la pues la gráfica quiere decir que va así. Esto es cero, esto es pi sobre 2, aquí es pi, aquí es 3 medios de pi, y finalmente aquí es 2pi. Esa es la gráfica de coseno de teta. Vamos a poner R igual a coseno de teta. Si este es el eje R y este es el eje teta. Por lo tanto, ¿cuál será la gráfica de R igual a 2 más coseno de teta? ¿Qué hago con esta gráfica? La desplazamos. ¿Cuánto la desplazamos? Dos unidades. Vamos a dejar esto aquí y ponemos en lugar de ¿qué les parece? Ponemos aquí el eje teta, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería la gráfica? Dos unidades. Ustedes me dicen si estoy bien. ¿Sería esos dos unidades hacia arriba? Si esta es una unidad. ¿Sí vamos bien? Vamos a más o menos a ver aquí localizamos. Pi sobre dos, ¿no? Aquí pi. más o menos aquí tres medios de pi. Y por acá dos pi. ¿Sí estamos bien? Esta sería la gráfica de r igual a dos más coseno de teta en coordenadas cartesianas. Ahora, a partir de esto, ¿cómo obtenemos la gráfica en coordenadas polares? Les voy a explicar. A ver si sale esto bien. En coordenadas polares. ¿Cuánto vale esta distancia de aquí hasta acá? No, no. ¿Dos? No. ¿Sí? A ver. En teta igual a cero, el cosero de cero, ¿cuánto vale? Y le estoy sumando dos. Entonces, ¿cuál es la distancia de aquí hasta acá? Bueno, vamos a poner otra raya, puede ser que gustan, para que se vea mejor. ¿Vamos bien? Entonces, a ver, pero si fuera esa raya, no sienten que este punto debería de estar aquí, ¿sí, verdad? Entonces, vamos a ponerlo más arriba. No se ve bien, pero eso tiene que pasar, ¿no? ¿Sí o no? Bien. A ver, jóvenes, vamos a ver, ¿cómo obtenemos la gráfica? aquí, cuando teta vale cero, ¿cuánto vale r? ¿Cuánto vale? Tres. Y cuando teta vale pi sobre dos, ¿cuánto vale r? Dos. Entonces, ahora vamos a visualizarlo aquí. De aquí para acá, el ángulo, el eje X tiene un ángulo de cero grados, y el eje Y tiene de pi sobre dos, de noventa grados. ¿Estamos bien? Entonces, dice aquí, cuando teta va de cero a pi sobre dos, r va de tres a dos. A ver, entonces, quiere decir que si tengo aquí uno, dos, tres, y aquí en pi sobre dos, debo tener dos. Cuando r, cuando teta va de cero a pi sobre dos, voy a poner un poquito más grande, a lo mejor así. r va de tres a dos. ¿Me expliqué? A ver, despacito. Hacen tu gráfica en coordenadas cartesianas y empiezan a hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, en el intervalo cero pi sobre dos, en el plano cartesiano, eso quiere decir que estoy pensando en el primer cuadrante, de cero a pi sobre dos. Y r es la distancia, por ejemplo, en cero la distancia es tres, entonces quiere decir que cuando el ángulo sea cero la distancia es tres. Cuando el ángulo es pi sobre cuatro, pues calculo la distancia y va a ser esta, va a ir disminuyendo. Es más fácil visualizar pi sobre dos, o sea, cuando estoy en el eje y, si teta vale pi sobre dos, pregunto cuánto vale r? dos, entonces cuando teta vale pi sobre dos, es decir, cuando estoy aquí, r vale dos, eso quiere decir que la r va decreciendo de tres a dos unidades. ¿Todos? Ahora, seguimos. Cuando teta va de pi sobre dos a pi, quiere decir que estoy en el segundo cuadrante de pi sobre dos a pi, ¿qué pasa con la r? ¿De dónde a dónde va? De dos a a uno, a uno, este es el ángulo pi, de dos a uno, ah, pues entonces aquí pongo el uno, la gráfica iría así. ¿Vamos bien? Bien, ahora, seguimos, ya estoy aquí en pi, cuando teta va de pi a tres medios de pi, o sea, estoy en el tercer cuadrante, de pi a tres medios de pi, ¿qué pasa con la r? Va de uno a dos, de uno a dos, de uno a dos, y de tres medios de pi a dos pi, estoy en el cuarto cuadrante, y ¿qué pasa con la r? Va de dónde, de dos a tres, se cierra, ahí está su gráfica, hacemos otra grafiquita, ¿sí? Bueno, eso no importa tanto, pero, pero aquí te da la idea, fíjate, fíjate bien, si yo dibujé bien esto, por ejemplo aquí, imagínate, de cero a pi sobre dos, es más, vamos a graficar primero coseno de teta, fíjate cómo va, la r aquí va de cero a uno, y luego cuando vas moviéndote, ¿qué va pasando con la r? De esa manera va disminuyendo, ¿sí? Y eso es lo que yo dibujé ahí, es más, ahorita, ¿qué les parece si hacemos la gráfica de r igual a coseno de teta, para ver qué cosa es? A ver, vamos a ver, para que quede claro, vamos a hacer r igual a coseno de teta en coordenadas polares, y aquí tengo la gráfica, aquí, vamos a ver esta, aquí la vamos a ver, ¿estamos bien? Entonces, la quiero dibujar, ¿cuál es la gráfica de la ecuación r igual a coseno de teta en coordenadas polares? Entonces, la grafico primero en coordenadas cartesianas, y ahora me fijo, me fijo en intervalos de cero a pi sobre dos, de longitud pi sobre dos, entonces, de cero a pi sobre dos, ¿qué pasa con la r? De uno a cero, entonces, yo digo, ah, pues r va de uno a cero, si esto es uno, entonces, de uno a cero, pues quiere decir que va a ir al origen, r va de uno a cero, ahí está, y luego seguimos, cuando r va de pi sobre dos a pi, ahora estoy en el segundo cuadrante, ¿qué pasa con la r? De cero a menos uno, pero no sabemos graficar para r negativo, tenemos que aprender a graficar cuando r es menos uno, a ver, vamos a aprender eso, si yo te digo considera el punto como ese rato raíz de dos pi sobre cuatro y que localizas este punto y ahora te pregunto ¿cuál será el punto menos raíz de dos pi sobre cuatro? es el que va su simétrico y es este punto ¿sí? entonces puedes dibujar el punto con el r positivo y luego lo reflejamos porque tú me dijiste aquí si teta va de pi sobre dos a pi aquí vamos si teta va de pi sobre dos a pi ¿en qué cuadrante estoy? ¿eh? no pero di primero, segundo, tercero ¿en qué cuadrante? este se llama primer cuadrante este se llama segundo cuadrante tercer cuadrante y cuarto cuadrante de pi sobre dos a pi ¿en qué cuadrante estoy? en el segundo cuadrante bueno pero el r ¿cómo es? negativo suponiendo que fuera positivo el r va de cero a menos uno ¿sí? entonces ¿qué haría esto? ¿así? pero ¿cuál sería la gráfica? ¿cuál sería la gráfica? sería esto ¿no? ¿sí? si quieres seguimos ya estoy de cero a pi sobre dos y de pi sobre dos a pi de pi a tres medios de pi de pi a tres medios de pi ¿en qué cuadrante estoy? no pero dime ¿en qué cuadrante estoy? el tercero y la r ¿cómo va? ¿de dónde a dónde? ¿de dónde? a cero entonces es esto de aquí pero ¿cómo la dibujo? la proyecto por ser el r negativo ¿no? por lo tanto es esto y ya me olvido de esta parte ahora de tres medios de pi a dos pi ¿en qué cuadrante estoy? en el cuarto y la r va de dónde a dónde de cero a uno vamos a ver de cero a uno pues ¿cuál es la gráfica finalmente? es una circunferencia ¿verdad? es esta circunferencia su gráfica si tienes duda uno dice bueno pues voy a traducir esta ecuación a coordenadas cartesianas ¿cuánto vale r? si quieres multiplicamos por r y queda r cuadrada igual a r coseno de teta ¿quién es r cuadrada? x cuadrada más y cuadrada ¿y quién es r coseno de teta? x ¿y esto a qué es igual? jóvenes esto queda x cuadrada menos x más y cuadrada igual a cero y esto es x cuadrada menos x más ¿cómo completamos este binomio a un trinomio cuadrado perfecto? le sacamos mitad al coeficiente de x y lo elevamos al cuadrado un cuarto más y cuadrada igual a un cuarto y esto que es x menos un medio al cuadrado más y cuadrada igual a un cuarto ¿qué es esto? esta es la ecuación de una circunferencia que tiene su centro en un medio coma cero y cuyo radio es un medio ahí está se comprueba en coordenadas cartesianas que la ecuación es una circunferencia vamos a hacer otro ejercicio poco a poquito poco a poquito a ver vamos a poner aquí un uno para que no sea tan grave vamos a poner uno más coseno de teta ¿cómo se llama la gráfica de esta ecuación? una cardioide pues vamos a ver que es una cardioide voy a borrar esto si dime ¿por qué cuando tenemos signos negativos en este tipo de coordenadas se refleja no en el cuadrante que está arriba sino el simétrico pues es la convención es la convención o sea que el problema en coordenadas polares es que cada punto tiene una infinidad de coordenadas polares y en muchas ocasiones tienes que tomar r negativos y para que sea congruente en lugar de sumarle pi al punto entonces tomas el negativo del radio o sea es una convención de cómo ubicas esos los puntos para cualquier r y teta vamos a ver que es consistente no sé con este ejemplo que hice no sé si se vio claro que es consistente que te daba la circunferencia de otra manera te hubiera dado algo muy distinto obtuve su ecuación en coordenadas cartesianas y viste que se trata de una circunferencia concentro en un medio coma cero y radio un medio si hay una infinidad hay una infinidad cada punto tiene una infinidad de coordenadas polares déjame decirte algunas cuantas por ejemplo el que pusimos ese rato el punto raíz de 2 coma pi sobre 4 ahí te va una infinidad raíz de 2 coma pi sobre 4 más menos 2n pi ahí tengo una infinidad de coordenadas polares si quiero que haya una única pues entonces tengo que restringir teta a que esté entre 0 y 2 pi pero para muchos propósitos no hay por qué restringirla y obtengo que cada punto tiene una infinidad de coordenadas polares bien no sé si te aclaré que cada punto tiene una infinidad de coordenadas polares bueno vamos a graficar 1 más coseno de teta jóvenes aquí tengo la gráfica de coseno de teta cuál será la gráfica de 1 más coseno de teta esto es r ¿qué hacemos? subimos bajamos el eje una unidad ¿si están de acuerdo? en lugar de hacerlo aquí ¿qué les parece si dibujo el eje acá? si dibujo el eje ahí estarán de acuerdo que ahora esta es la gráfica de 1 más coseno de teta r igual a 1 más coseno de teta pregunta ¿cuál es la gráfica de esta ecuación en coordenadas polares? bueno pues con lo que ya aprendimos vamos a ver cuál es la gráfica a ver jóvenes vamos a ver cuando r va de 0 a pi sobre 2 o sea estoy en el primer cuadrante digo cuando teta va de 0 a pi sobre 2 r ¿de dónde a dónde va? a ver otra vez aquí está el origen aquí hay una y aquí hay uno y aquí hay uno nada más pregunto cuando teta va de 0 a pi sobre 2 r ¿de dónde a dónde va? entonces dibujamos de 2 a 1 1 2 y 1 como dice el compañero bueno pues más o menos me imagino cómo va decreciendo la r la r la visualizo así ¿cómo va? r seguimos si teta va de pi sobre 2 a pi ¿en qué cuadrante estoy? en el segundo de pi sobre 2 a pi en el segundo cuadrante la r va de dónde a dónde de 1 a 0 cuando teta va de pi a 3 medios de pi ¿en qué cuadrante me encuentro? en el tercero y en el tercero la r va de dónde a dónde de 0 a 1 y cuando teta va de 3 medios de pi a 2 pi ¿en qué cuadrante me encuentro? y la r de dónde a dónde va? aquí está el eje de aquí para acá vale 1 y de aquí para acá vale 2 de 1 a 2 se cierra y es un corazón entonces cuando alguien les dedique un libro y les ponga la ecuación 1 más coseno de teta se las dedico bien vale 2 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 vale 2